Música Buenas tardes, me llamo Mercedes Ruiz Díaz y el trabajo que hemos realizado se ha llevado a cabo en la Universidad de Zaragoza y el título es Evaluación del ambiente educacional a través del cuestionario validado DREAM entre dos universidades públicas. Se ha rellevado esta investigación docente en el cuarto curso del grado de enfermería comparándolo la Universidad de Zaragoza y la Universidad de Cádiz en el curso 18-19. El ambiente educacional se sabe actualmente de su importancia y de su reconocimiento como base para el éxito de los estudiantes y además esto va a mejorar la percepción que los alumnos tienen del aprendizaje. Hay dos aspectos importantes a tener en cuenta en esta base educacional y es los cursos o currículum, cómo influye la calidad de la enseñanza, claridad de los procesos, muy importante, resultados y lógicamente la evaluación. Respecto a los docentes es muy importante, los modelos a seguir y una serie de cosas más. Nuestros objetivos han sido valorar la percepción de los estudiantes respecto al ambiente educacional. El segundo ha sido comparar entre estas dos universidades este ambiente educacional y en tercer lugar obtener un perfil de estos estudiantes dentro de este entorno. Hemos hecho un estudio transversal de 170 alumnos y 133 son de Zaragoza y 37 de Cádiz. Hemos pasado un cuestionario validado de 50 preguntas, DRIN, y otro de elaboración propia, de 5 preguntas. El cuestionario DRIN tiene 50 preguntas con una escala Liker de 5 respuestas y si tenemos 50 puntos tendremos un ambiente pobre, si es 100 con problemas, 150 adecuado y 200 excelente. Dentro de estos 200 puntos que se adquieren en el cuestionario pues tendríamos 5 dimensiones. Percepción de la enseñanza, que no se ve, hay 12 puntos, 12 ítems de estos 50. Percepción de los docentes, el segundo dominio, con así sucesivamente. El cuestionario de elaboración propia se divide en 5 preguntas que hemos elaborado. Primero, cómo se sienten de preparados para trabajar como enfermeros, cómo saben realizar ciertas técnicas, cómo saben su conocimiento teórico si lo desarrollan. Luego, el proceso enfermero y cómo trabajan en equipo. Pasamos el cuestionario al final del primer cuatrimestre, también elaboramos el cuestionario propio y luego establecimos tres preguntas más como edad, sexo y primera opción en carrera. Y luego realizamos un tratamiento estadístico. Vemos que la edad básicamente están todos en el rango de 18 a 21 años, casi sin significación estadística en ninguna de las dos ciudades, con un 69%, lo que quiere decir que en este rango, pues básicamente hay estudiantes de enfermería que hacen por segunda opción o que vienen de otros sitios. La mayoría son mujeres y en primera opción eligen enfermería, pero hay un 37%, que es bastante, 40 casi, que vienen de otros lugares. Y eso nos llama la atención. Dentro de los 200 puntos, pues es que si hasta 50, como hemos dicho, tendríamos un ambiente pobre que no hemos encontrado en ninguna de las dos universidades, con bastantes problemas, tampoco realmente el que hemos visto tanto en una como en otra, con un 78% es el ambiente adecuado en las dos universidades. Si lo comparamos con otros resultados, nosotros hemos tenido un 70 y algo, me parece, puede ser en torno a un 83, incluso se dice que podría ser a partir de 50. Grados de enfermería tienen un 75 y enfermería, o sea, estamos quizás superior. Para confirmar lo anterior, hemos obtenido globalmente el ambiente educacional en 123 puntos, un poquito más en Zaragoza y un poquito menos en Cádiz. Si lo establecemos por los dominios que hemos dicho antes, pues vemos también que en que no hay diferencia significativa, prácticamente en todos es parecida. De manera que, otra vez, comprobamos, confirmamos lo que anteriormente hemos dicho y es que tenemos por dominios, pues la percepción de la enseñanza es adecuada, percepción de los docentes es adecuado, autopercepción, la atmósfera y autopercepción social está en todo adecuado. Las cinco preguntas que son, como hemos dicho, las que hemos elaborado nosotros, pues vemos también que aquí sí que establecemos esta diferencia y sí que hay significación estadística. Nosotros, sobre una escala analógica, pues sí que es verdad que hemos obtenido nosotros U7 y en Cádiz a lo mejor 5. Hemos establecido una comparación, o sea, una correlación lineal y vemos que con el ambiente educacional, con respecto a… no me va a dar tiempo, y sí que vemos que solo Cádiz guarda una relación lineal con el aprendizaje, con… y sin embargo, en Zaragoza tenemos más correlación lineal. Las fortalezas es un poco que el cuestionario DRIN, pues sí que es validado, está transferible y tendríamos que tener muchísimas otras debilidades, como por supuesto la poca muestra de Cádiz, básicamente esa es la más importante, y realmente nos contestamos a todos los objetivos y realmente los hemos cumplido. Básicamente hay muy poca diferencia entre el ambiente educacional de Cádiz y de Zaragoza, salvo estas preguntas de profesionales que creemos que están relacionadas en que ellos se encuentran, perciben mejor preparados para trabajar si tienen un buen ambiente educacional. Aplausos. 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 Aplausos.